Actores ligados al sector eléctrico abogan por el inicio del pacto que marcará los alineamientos de ese importante arreglón de la economía nacional. Flor Ángel Grullón nos tiene los detalles. El proceso de concertación con miras al pacto eléctrico está supeditado a que el presidente del Consejo Económico y Social, Monseñor Agrippino Núñez Collado, lo convoque. Se determinarán los actores, se determinarán también los pasos que se van a seguir para la concreción de este pacto, reconociendo que lo manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que esperamos se logre con el mismo éxito con el que se logró el pacto educativo. El propósito es trazar las estrategias que el país implementará en esta área del año 2030, las medidas para reducir las pérdidas de 35% en distribución de electricidad, la expansión de las líneas de transmisión y establecer cómo y cuánta energía se generará a largo plazo, son algunos de los puntos que deberá contener este acuerdo. Podemos entender que el pacto eléctrico es una oportunidad de una puesta de acuerdo de la República Dominicana para ver cuáles son las acciones que más conviene llevar a cabo en el sector eléctrico para beneficio de la población en su conjunto. Morrison entiende que ha faltado voluntad para resolver los problemas en el área energética, aunque confía en que de ahora en adelante las cosas serán distintas. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo manda suscribir tres grandes pactos, el eléctrico, el fiscal y el educativo que ya fue firmado.